...de Charlie, ya que suponía para nosotros un problema el haber tenido un éxito tan fuerte con un primer disco. Entonces creo que con Chiquilla lo hemos superado bastante, ya que ha sido muy bien aceptado, no solamente en España, sino casi en todo el mundo. ¿Dónde vas, Chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo, yo te haré feliz. ¿Dónde vas, Chiquilla? Si es de noche ya, duérmete en mis brazos, mañana te irás. Yo te diré que te quiero, que necesito tu amor, y que deseo tu cuerpo, tus besos y tu sabor. ¿Dónde vas, Chiquilla? Si amaneció y el sol ha salido, gracias a los dos. ¿Dónde vas, Chiquilla? Si estás junto a mí, quédate conmigo, conmigo hasta el fin. Yo te diré que te quiero, que necesito tu amor, y que deseo tu cuerpo, tus besos y tu sabor. ¿Dónde vas, Chiquilla? ¿Dónde vas, Chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo, conmigo hasta el fin. ¿Dónde vas, Chiquilla? 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 ¿